Música Yo soy así, no es por culpa de la droga Si yo soy así, no es por culpa del alcohol Música Yo soy así, no es por culpa del alcohol Música Yo soy así, no es por culpa del alcohol Tanta�o que únicoeping y pobrecita Tanta gente, la laena Yo soy así, no es por culpa de la droga